Hola, mujeres del futuro. ¿Cómo están mujeres hermosas? Bueno, el tema de hoy. Hoy es el final del año. Hoy es el final. Y mañana es el principio. Y a la final, el principio y el final son lo mismo. Lo que era el final se vuelve el principio. Y lo que es el principio se vuelve el final. Y entonces eso es como un... como un... trabalenguas. Bueno, ¿qué día es hoy del reto de 45 días que estamos trabajando? No entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Por ahí tengo a varias marías. Tengo varias marías. Ay, no. Es porque me tengo que estar parando. Señor, ayúdame a ser una persona normal. Ay, señor. Ayúdame a ser una persona común y corriente, normal y común y corriente, señor. Mira, resulta... que... mostrar... Mujeres, ahora sí. Ahora sí. Es que ahorita estaba en... no estaba en mí. Bueno. Vamos por partes. Primero estamos en un reto y este reto dice... no entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Y quiero aprender a entender este... este concepto. Cómo es que nosotros vamos a aprender a entender. Y una cosa que quiero que entiendas hoy es... todo tiene su tiempo final. Así como se acabó este año. Así como se acabó este año. Que hoy es 31 de diciembre. Y hoy se terminó el año. Así se terminan las relaciones. Y el cerebro de nosotros está diseñado para eso. Tengo varias cosas que quiero trabajar. Primero... ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Eso es lo primero que tengo que trabajar. Día 18 del reto de... Día 18. Ok. Día número 18. ¿Cuál es el tema de hoy? Todo tiene su tiempo. Todo... Tiene... Su... Tiempo... Final... Del 2019... Inicio... Del 2020. Es un buen momento para hablar de este tema. Todo tiene su tema. Todo tiene su final. Pero nosotros no entendemos que... También la relación con nuestra pareja, la relación con las personas con las que convivimos, también tienen su final. Y lo mejor de todo. Y lo mejor de todo. Y lo que más me gusta es que... Estoy aprendiendo que el cerebro... Imagínense que el cerebro... El cerebro... Está diseñado. El diseño que nosotros tenemos en nuestro cerebro... Está dado para que... Está dado para que... El 87 personas... El 87 por ciento... De personas que nosotros conocemos... Solamente una... Se va... A quedar... Y nosotros... Y nosotros... En la ilusión... En la ilusión que tenemos... Porque es una ilusión... Queremos que se queden... Para siempre. ¡Qué triste realidad! ¡Qué triste realidad! ¡Definitivamente! ¡Es una triste realidad! ¡Todo tiene su final! ¡Todo tiene un inicio! ¡Es una realidad! ¡Y hoy precisamente estábamos hablando de ese... De ese... De ese tema! ¡Hola Ana María! ¿Cómo estás? ¿Qué... ¿Por qué nosotras? ¿Por qué nosotras guardamos una esperanza de que todas las relaciones que tenemos sean para siempre? Conocemos un hombre y queremos que ese hombre sea para siempre. Tenemos una amiga y queremos que esa amiga sea para siempre. Y queremos que todo sea para siempre. Y ahora estoy aprendiendo y estoy entendiendo... Muchas cosas y estoy conectando neuronas. Entonces... Primer concepto. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Escriba así grande. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene un inicio y todo tiene un final. Marimelda, pero entonces usted no habla pues de que... De que las relaciones deben de ser duraderas. ¿Sabe cuál es la única relación duradera que yo puedo tener? La relación que yo elijo tener con Dios para la eternidad. Es la única relación que yo, yo, María Inelda Cartona, elijo tener una relación con Dios para la eternidad. Es la única relación. El resto son pasajeras. El resto, como la relación de mi papá, como la relación de mi mamá, como la relación con mi hijo, como la relación con las clientas, como la relación con las amigas, como la relación con los esposos, con los novios, con los amigos, con el trabajo, con el mundo temporal. Porque estamos en un mundo temporal. Y mientras estemos en esta tierra que es pasajera. Entonces, yo sí quisiera invitarte a que reevaluemos muchas cosas que precisamente hoy es el día. Muchachas, es que vengo de la piscina, no me he maquillado, no me he echado nada. Pero no importa, todo es temporal, todo es temporal. Bueno. ¿Y cómo vamos a entender esto? A ver, vamos a ver si de pronto yo encajo alguna cosa aquí porque la verdad que esto está, esto está serio. Mira. Nosotros, nosotros, vinimos a esta tierra conectando neuronas a cancelar deudas, teníamos deudas, deudas kármicas, hicimos pactos, porque según esta teoría, todo tiene su tiempo. Todo lo que fue, todo lo que nace, muere, todo es pasajero. Entonces, vinimos porque el dolor, el alma sí lo eligió y porque el dolor es el que se conecta para que nosotros quedemos como encerrados en este, en este, como el ratoncito, como dando vueltas sobre lo mismo. Entonces, ayer habíamos dicho, el ajuste de cuentas ha terminado, queda salgado, es una decisión. Y yo quiero que tú sepas que todo en la vida es una decisión. ¿En serio, Marimelda? Todo en la vida es una decisión, sí. Todo en la vida es una decisión. Entonces, vamos a empezar. Primero, todo en la vida es una decisión. Eso es como, voy a partir de esta premisa, todo en la vida es una decisión. También sé que todo en la vida tiene su tiempo. Entonces, voy a juntar. Todo en la vida está conectado. Todo en la vida tiene su tiempo. Yo sé que los años se acaban, pero también inician. Yo sé que todo lo que nace, muere. Yo sé que todo tiene su tiempo y que todo lo que crece, perdón, todo lo que se siembra, nace y se recoge. Todo lo que es que hay como un constante ciclo. Empieza un año, termina el otro. Empieza una relación y la relación termina. Al principio nos enamoramos, pero nos enamoramos de una ilusión. Y quiero que entiendas que cuando tu esposo te conoció, tú también te disfrazaste, apareciste como una princesa y te disfrazaste. Y luego apareció la bruja. Y luego él se disfrazó de príncipe. Y luego apareció el sapo. Y entonces esa relación se terminó porque se terminó la ilusión. Todo el tiempo presente, pasado y futuro es una ilusión. Y el día que yo entendí ese concepto, el día que yo entendí el tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro es una ilusión. Y el reloj va corriendo, va corriendo, va corriendo, va corriendo y cada vez corre, pero en una espiral. En una espiral. Y esto hay que entenderlo. Este año se termina. Da un comienzo a un nuevo año. Este año se terminó. ¿Qué se llevó este año? Se llevó relaciones. Se llevó un año más de experiencia. Se llevó muertes. Se murió mi perro. Se murió el perro de Marta. Se murió el perro de Anadelia. Se murieron personas que nosotros amamos. Pero se murieron muchas cosas, pero también nacieron muchos bebés. Y no sé si ustedes han notado que cada vez que muere un familiar de la casa, nace un familiar de la casa. Cada vez que muere alguien en la casa, nace alguien en esa misma casa. Hay una compensación. Y eso es a nivel neurocientífico, a nivel neurobiológico. El cerebro humano está diseñado para ese, digamos, a ver, como les digo. El 87%, y es importante que tengan este dato. El 87% está científicamente comprobado con investigaciones científicas a nivel de neurociencia. Que el 87% de las personas que llegan a tu vida se van. Porque el cerebro está diseñado para eso. Entonces, la única relación duradera es la que tú eliges tener primeramente con Dios para la eternidad. El resto es pasajero. Y si de pronto yo elijo tener una relación con mi familia, tener una relación con mi esposo, a pesar de que pasan los años, a pesar de que vamos quedando huecos, calvos, se nos cae todo, pero ya es una decisión. Entonces, el amor es una decisión. Ah, ya estoy entendiendo. El amor es una decisión. Y entender que todo tiene su tiempo. Entonces, vamos a, voy a leer aquí una parte que dice. El ajuste de cuentas ha terminado, queda saldado. Si todo tiene su inicio y todo tiene su final, entonces yo quiero, de manera consciente y con una decisión, decido saldar las deudas del 2019. Y voy a darle comienzo a una nueva vida. Y voy a darle comienzo a una nueva información. Yo lo quiero hacer. La pregunta es, ¿lo quieres hacer? ¿Quiere darles gracias a este 2019? Entonces, la pregunta es, ¿quieres, quieres, deseas darle gracias a este 2019? Y darle gracias por todo lo que nació y murió. Nació muchas cosas, pero también murieron otras, entre ellas a mi perro hermoso. Que lo amo con todo desde lo profundo de mi alma y quedó en mí en la eternidad. Pero es una relación que tuve amorosa con ese perro que me enseñó muchas cosas para la eternidad. Porque yo, eso, lo que usted aprende, lo que usted experimenta, eso queda para la eternidad. Entonces, las personas son temporales, porque las personas somos de carne y hueso, y los animales también son temporales, y todos nosotros somos pasajeros. Entonces, si yo entiendo que yo soy una pasajera, y hoy precisamente, ay, ¿dónde lo leí? Ay, ayúdame, señor, ¿dónde lo leí? Lo leí, lo leí, lo leí. Nosotros deberíamos de enfocarnos. ¿Dónde fue que yo leí eso? Muchacha, yo leí algo, y se los tengo que decir, pero, ¿dónde lo leí? ¿Dónde? Ay, yo leí una parte. Ok. Ay, ¿dónde fue que yo leí eso? Yo leí algo que decía, no depende, no te enfoques en las cosas temporales, enfócate en lo que da la eternidad. Pero es que la eternidad es con Dios. La eternidad es lo que yo aprendí en esta tierra, lo que, el amor que aprendí de Tony, del perro, a ti que se te murió el perro, el perro que te enseñó, ese amor que le tuviste a ese perro, y voy a hablar del perro porque el perro fue el que se me fue este año. ¿Qué se te fue este año? Pero eso que se te fue este año tuvo una enseñanza, tuvo un aprendizaje, y en eso es lo que nos tenemos que enfocar. Yo aprendí de Tony, de mi perro, aprendí el amor de un animal, la fidelidad de un animal, aprendí muchas cosas, y eso es lo que ese perro me deja. Entonces, voy a leer lo que, voy a leer a propósito, y las invito a que hagan este ejercicio. Las invito a que hagan este ejercicio. ¿Qué? Ahí. ¿Qué bendiciones recibiste en el 2019? ¿Y qué sufrimiento recibiste en el 2019? Pero tenemos que aprender a ver el sufrimiento de otra manera. Tenemos que aprender a ver el dolor desde otra perspectiva. El perro se murió. A todos se nos va a morir el perro. A todos se nos va a morir la mamá. A todos se nos va a morir el papá. A todos se nos va a morir todo. Todos nacemos y morimos. Todo tiene su tiempo. Eso está en Eclesiastes, 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 Eclesiastes 3. Todo tiene su tiempo. Entonces, todo tiene tiempo de nacer y de morir. Tony, mi Tony hermoso, nació en el 2006 y murió en el 2019. Ahí lo tengo. ¿Qué quiero que hagas este año? Hazle un dibujo a las personas que murieron en tu vida, a los animales que murieron en tu vida, a las relaciones que terminaron en tu vida, a las amistades que terminaron en tu vida. Porque a veces nos pasa que las cosas tienen un final. ¿Por qué? Porque así es la vida. Yo quisiera que no, que yo quisiera quedarme por la eternidad con muchas personas, quisiera quedarme por la eternidad, pero estoy trabajando eso. Y ahí viene el chisme del día de ayer. El chisme del día de ayer, chisme. Odio a los hombres, pero decido quedarme con mi esposo. Es una decisión. Y odio a los hombres, pero decido dejar ya de odiar a los hombres. Yo no quiero llegar el año 2020 con el mismo programa y con el mismo pensamiento de que odio a los hombres porque mi padre fue o porque mi abuelo fue o porque mis tíos fueron o porque los hombres que tuve en mi vida fueron. No, yo quiero cortar, terminar, darle final a ese sentimiento y empezar un nuevo año con unas nuevas programaciones. Entonces, todo tiene su inicio y todo tiene su final. Entonces, ¿qué te invito? Bueno. ¡Feliz año para ti! ¡Feliz año para los tuyos! ¡Eso, Cari! ¡Me alegra! Vamos a hacer un ejercicio. ¿Hacemos el ejercicio? Hacemos el ejercicio para final de año. No de año, sino de año. Bueno, díganme, sí, Marimelda, queremos hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué te sugiero que hagas? Primero, escribe cuáles fueron las relaciones que terminaron este año. Vamos a empezar primero por eso. ¿Qué relaciones terminaron este año? Vamos a ver. ¿Qué relaciones terminaron este año? ¿Quién murió este año? ¿Qué relaciones? Entonces, antes de eso, antes de preguntarlo, no, mejor pregunto todo. ¿Qué relaciones terminaron y qué relaciones nacieron? ¿Qué inició y qué terminó? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué inició este año 2019 y qué terminó este año 2019? ¿Quién nació en este 2019 y quién murió en este 2019? Y aprendamos una cosa, que el 87% de las personas que llegan a tu vida se van. Esto es biológicamente, neuroquímicamente, fisiológicamente. ¿Qué pasa? O sea, no es que fue porque Ana fue de malas, o porque Marta fue de malas, o porque Anadelia fue de malas. No, 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 eso no es que usted sea de malas, sino que es que eso sucede. Es normal. Todo tiene su tiempo, todo nace, todo muere, todo tiene su final, todo tiene un inicio, todo tiene un principio, todo, absolutamente todo. Lo único que hay eterno es lo que usted experimenta y lo que usted aprende con cada experiencia. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Quién murió este año? Entonces, yo te contesto, yo te contesto, yo contesto, ¿quién contesta? A ver, conversemos pues muchachos. A ver, ¿quién murió este año? ¿Quién murió este año? Mi perro Tony. Ese fue el dolor más grande que yo tuve este año. Esa fue la pérdida más grande que yo tuve este año. Entonces, la pregunta es, no te enfoques en la pérdida, enfócate en lo que aprendiste. Entonces, enfócate, enfócate, enfócate en lo que aprendiste. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Entonces, yo voy a decirte, yo, yo, ¿quién dice yo? ¿Quién dice? Muchachas, yo no sé si me están escribiendo, si no me están escribiendo, no tengo idea, pero yo misma me contesto conmigo misma. Yo, esto es un hombre o una mujer. Yo contesto, yo contesto. Si estás viendo la grabación, por favor, me lo haces saber y contestas en el momento en que yo pregunto a si estés en la grabación, por favor. Entonces, ¿qué te sugiero? Haz un dibujo de lo que aprendiste este año 2019. En el caso mío, yo te voy a decir lo que yo aprendí con mi perro. Entonces, yo aprendí que, dos puntos, que el amor, el amor que le, que sentí, que sentí por mi perro es eterno, que nunca deja de ser. Y que en cada perro voy a llorar, en cada, ¡ay, qué emoción! ¿Sí ve? ¿Sí ve que voy a llorar? Que es muy llorona. Es que es normal llorar. Porque el amor nunca deja de ser. Porque cada vez que yo veo un perro, yo veo a Viviana, a Sandra, que coloca esos perros, y yo veo esos perros de Sandra, y yo amo a ese perro. Y cualquier perro que yo vea, yo lo amo. Entonces, mira, sí, nació un perro y murió, pero en mí quedó la eternidad. Y el amor es eterno, y es lo que yo quisiera expresar. Mi mamá se murió, pero mi mamá sigue siendo eterna. Entonces, ahí es donde comprobamos que hay cosas que son eternas. Hay cosas que son eternas. Hay emociones que son eternas, y esa emoción es la emoción del amor. Es la emoción de vivir la experiencia. Qué rico, qué rico haber tenido la experiencia de tener un perro que hasta peleaba con él, y le decía, ¡Toni! ¡No, no me da, 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 no me da. Y bueno, listo. Que aprendí, 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 aprendí la lealtad del perro. Aprendí la compañía, siempre me acompañaba. Aprendí el afecto, siempre me daba afecto. Aprendí que él sabe perdonar, no guarda rencor como yo. Se le olvidaban las cosas que yo le hacía, se le olvidaba cuando yo lo gritaba, se le olvidaba cuando lo sacaba de aquí. A patas se le olvidaban muchas cosas. Y también aprendí que son más nobles ellos que nosotras, porque yo todavía es que odiando a los hombres. Porque mi papá le hizo cosas a mi mamá. O sea, ¡qué horror! Y la pregunta es, ¿usted quiere pasar al año entrante, que va a ser mañana, con esas mismas emociones de odio, con esas mismas emociones de rabia, con esa no capacidad de perdonar? Bueno, muchachas, yo no sé. ¿Qué aprendí? Aprendí la felicidad, la fidelidad. Aprendí la belleza, porque era hermoso, era divino, era precioso. Aprendí el afecto. Aprendí la alegría. Aprendí las travesuras de ese perro tan hermoso. Aprendí lo expresivo que era. Aprendí la sensibilidad. Aprendí lo juguetón que era. Divertido. Le aprendí a sé que era dormilón. Que era comilón. Aprendí el instinto de supervivencia. Entonces, cuando a mí me da la tristeza, ¡ay, se murió mi perro! No te enfoques en la tristeza. Enfócate en lo que aprendiste y en lo que recibiste, y conviértelo en bendiciones. Es aprender a convertir el dolor en bendiciones. Porque aprendemos que todo, todo, todo tiene su tiempo. Entonces, yo no me acuerdo, muchachas. La verdad es que por aquí yo leí. Tengo que leerles lo que leí esta mañana, porque esa es otra cosa que aprendí. Aprendí, aprendí que cuando, oh, ya, ya, ya. Aprendí, en este año aprendí sobre la eternidad. Aprendí que nosotros tenemos que invertir el tiempo y los talentos que cada una de nosotras tiene en lo que determinará toda una eternidad. O sea, la eternidad se da es con lo que tú usas como tus talentos. Y la eternidad se da en lo que tú inviertes tu tiempo. Eso es lo que vale la pena. Lo otro, honestamente, honestamente, es pasajero. Si yo aprendo a vivir la vida de esta manera, a dar lo mejor que yo tengo, y a darle fin al odio, para que no quede en la eternidad, sino que le doy el fin al odio, pero le doy a ese amor, le doy la eternidad para que yo viva de una mejor manera. Yo creo que vamos a tener que trabajar un poquito más en eso. Y lo otro que también me gustó mucho que aprendí es que... Esperen un momentico que aquí lo escribo. Que hay tiempo para llorar y que hay tiempo para reír. Que hay tiempo para matar y hay tiempo para curar. Que hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. Que hay tiempo para perdonar. Que hay tiempo para esperar para esparcir tierras y tiempo para juntarlas, que hay tiempo para quedarse quieto y hay tiempo para bailar. Muchachas, nosotros siempre quisiéramos vivir felices y comer perdices y no hay tiempo para llorar, hay tiempo para estar triste. Hoy me decía Juanita, es que hoy estoy triste, hoy no sé qué hacer. Pues esté triste, esté triste. Permítase sentir la tristeza, permítase vivir la tristeza, permítase dejar que el otro termine una relación porque quiere terminar la relación, porque cuando te conseguiste esa relación era una ilusión de tu mente, era una proyección. Acuérdese que ayer aprendimos que el 70, eso fue un porcentaje que hablamos ayer, pero no me acuerdo, esperen, yo lo repito otra vez, que el 87%, no, el 87%, no, ayer aprendimos eso, era un porcentaje, el 75%, no, no me acuerdo, el 75% de lo que sucede en la rutina diaria es una interpretación cerebral. Entonces, ese novio que te conseguiste fue una interpretación de tu cerebro, pero él en realidad no era ese príncipe azul, ni tú en realidad eras esa princesa, tú eras una princesa dibujada, una bruja dibujada de princesa, y él interpretó de acuerdo a su perspectiva, pero tú eras una ilusión. Entonces, cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, el 75% de todo lo que sucede en la rutina diaria es una interpretación cerebral. Entonces, como ya el cerebro quitó la dopamina, quitó la oxitocina, quitó todas esas bioquímicos que enceguecen, que tapan la mente, y después viste la realidad, entonces dijiste, oh my God, esto no era, este no fue el hombre con que yo me casé, este no fue el hombre de quien me enamoré, no, porque pasa que te niegas y te niegas a ver, y cuando ya dices, oh my God, esto sí es verdad, esta es una bruja, entonces ya la situación cambia, y es por esta razón que luego el amor se convierte en una decisión. Entonces, queda entender que las relaciones terminan porque cuando nos las iniciamos, las iniciamos cargadas de dopamina, cargadas de sustancias que nos taparon el entendimiento. Y es ahí donde está comprobado científicamente que el 87% de las personas, que nosotros conocemos, no se quedan en nuestra vida, pero no lo entendemos, por eso el sufrimiento más grande es la ignorancia, es por eso que nos tenemos que educar. Bueno, mujeres hermosas, las dejo, les deseo un feliz año, les deseo que hagan este ejercicio, me gustaría saber qué me escriben acerca de este ejercicio, qué aprendieron este año, cuéntenme qué les dejó el año nuevo, perdón, me dejó una chiva, me dejó, ¿cómo era esa canción? Me dejó una chiva, me dejó una, bueno, en fin, cada una le dejó algo el año nuevo, yo, a mí me dejó el amor eterno que se siente por un perro, me dejó, que abrió una escuela, la escuela cuántica mía, me dejó que de 10 personas que entran todo el día, entra, entra y sale gente a la escuela, todo el día entra y sale gente de la escuela, pero se quedaron las que ya tenemos una conexión, pero fue por una decisión. Se quedó Ana María, se quedó Luz, se quedó Luisa, se quedó Marta, se quedó Anadelia, fíjense que han entrado más de 100 personas en la escuela y solamente se queda el 87%, muchachas, es una ley. Entonces no pretendamos que todo el que entra a la escuela se va a quedar, no pretendamos que toda la que se entra a mi vida va a quedar, y me aferro y me apego a ella y eso no me hace fría, eso me hace una mujer que entiende que todo nace y todo se muere, que todo tiene su tiempo para crecer y todo tiempo tiene su tiempo para recoger, que el cerebro por mucho, mucho que quiera llorar, no dura más de 10 minutos llorando biológicamente, fisiológicamente, neurológicamente, el cerebro está diseñado para llorar 10 minutos, es más, ¡ay, lloro 10 minutos! Y a los 10 minutos ya se le quitó las ganas de llorar, lo que pasa es que el cerebro se desgasta mucho, es con la actividad que más energía pierde el cerebro, es con la actividad que más desgasta el cerebro, la persona queda con ganas de dormir, queda sin ánimos, queda desmadejada, se pierde y le dan ganas de dormir, y por eso es que los niños después de que lloran y lloran y lloran, ¡deje llorar a un niño! No les llora más de 10 minutos, está comprobado científicamente, déjelo llorar, y después de que llore le dice, mi amor, ¿tiene hambre? ¡Sí, tengo mucha hambre! ¿Por qué? Porque generó y liberó mucha dopamina, y esa dopamina que liberó al llorar le dio mucho sueño y le dio mucha hambre, porque hizo un pico alto de dopamina y luego él quedó cansado, porque eso pasa cuando hay niveles altos de dopamina. Entonces, cuando yo voy entendiendo todo eso y yo, ¡ah, qué bacanería! Entonces está triste, lloré, lloré, su cerebro no va a llorar todo el día, ni su cerebro va a llorar todos los días, va a llegar un momento en que dice, bueno, ya entiendo que mi perro se murió. Lo que pasa es que es normal sentir la tristeza, es normal llorar, es parte del ser humano. Es que tiene que sentir la tristeza. No, es que yo no puedo sentir tristeza porque murió mi perro. No, llore, esté triste, llore, esté triste. Hola, Viviana, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Llore, esté triste, viva la tristeza. Pero el cuerpo no puede llorar. Miren, no me acuerdo, esa es otra cosa que tampoco me acuerdo y no sé por qué me está pasando esto, que no me acuerdo. Ah, ya sé, en un audio que escuché. Resulta que Lázaro se murió. Entonces Marta, la hermana de Lázaro, estaba enojada con Jesucristo, con Jesús, que porque él se había ido, no sé para dónde se había ido, y que si Jesús hubiera estado vivo, Lázaro no se hubiera muerto. Y resulta que Jesús dijo, él no se va a morir, porque solamente se muere una vez. Él lo que está es enfermo, o está dormido, pero él no está muerto, porque solamente se muere una vez en la vida, cuando se desconecta el ombligo de plata, algo así como un hilo de plata. No recuerdo bien cómo fue el punto. El caso es que Lázaro despertó al cuarto día. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted esté triste, le voy a dar un tip, le voy a dar un tip. Cuando usted esté triste, permítase vivir la tristeza tres días. Voy a hacer un duelo, voy a estar triste. Y entristézcase, y prepárese para estar triste. Y uno como se prepara y venga para estar triste, pues hoy voy a estar triste, porque mi perro se murió, y quiero llorar, y quiero vivir la tristeza, y estoy triste porque mi hija tiene problemas, y estoy triste porque el año se va a acabar, y estoy triste por lo que quiera. Permítaselo vivir. Y dése cuenta que usted no es capaz de llorar más de 10 minutos en una sola tanda. Y llore conscientemente, y obsérvese cómo usted llora. Y se le acaban las lágrimas. Y luego dice, ya me cansé de llorar, voy a dormir. Y se acuesta a dormir. Y se coge una cobijita, y se hace un cafecito caliente. Y se cobija. Y después cuando despierta, hola, profe. Hola, hola, Luz, ¿cómo estás? Y después cuando se despierta, dice, ay, tengo un hambre, tengo algo como, quiero algo dulce. ¿Por qué? Porque como liberaste tanta dopamina, como liberaste tanta energía en tu cerebro, tu cerebro quedó desgastado, y luego te dan ganas de un dulcecito. Entonces vas y te comes un dulcecito. Y entonces te mimas, y empiezas a hacerte cargo de ti, y empiezas a decir, yo entiendo que se le murió el perro, yo entiendo que el año se acabó, yo entiendo que este año la dejó ese hombre, porque ese hombre no era ningún hombre, sino que era un sapo. Y entiendo que yo ya no soy ninguna princesa, y en el año 2019 no me voy a volver a disfrazar de princesa. No se vuelva a disfrazar de princesa. ¿Para qué? ¿Para qué? Quitese esa ilusión. Sea lo que es usted en esencia. ¿Tengo 50 años? Sí, tengo 50, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Tengo menopausia? Sí, tengo menopausia. ¿Cuál es el problema? Mi amor, yo ya fui joven. Mi amor, yo ya fui bella. Mi amor, yo ya fui joven, adulta. Mi amor, yo ya fui eso. Yo ya fui, yo ya, yo ya tuve los ciclos de la vida. Apenas voy a empezar un nuevo ciclo. Miren, a mí me encantó esto que escribí hoy. ¿Qué? Yo ya fui doncella madre y anciana. Ay, qué hermosura. Vean, muchachas, miren, miren esto. Yo ya fui doncella, madre y anciana. Yo ya fui joven, yo ya fui joven. también fui madre y ahora estoy iniciando la etapa de ser anciana. Maribel, ¿cuándo eres anciano? Pues ahorita ya, porque ya no puedo tener hijos. Ya terminé mi época reproductiva. Entonces, yo ya no soy, pero definitivamente, sí soy. Ay, me encantó esto que escribí hoy. Miren, muchachas, lo que escribí hoy está lindo. Hoy, a mis 54 años, cumplo los ciclos de doncella, vas, vean, muchachas, las dejo con esto. Hoy, a mis 54 años, cumplo los ciclos de doncella, madre y anciana. Me encuentro en la etapa de la menopausia. No me da pena decirlo. Y he vivido estos tres ciclos. Me siento feliz, bendecida y agradecida con Dios, porque puedo ver a la mujer del futuro. Porque puedo ver a la mujer del futuro con una nueva reprogramación de mi ADN cuántico. Soy la mujer del futuro. Soy la hija. Soy la abuela. Soy la bisabuela. Soy la tatarabuela de una gran generación. Yo soy la abuela de esta generación. Yo soy la bisabuela de esta generación. Y yo soy la tatarabuela de esta generación. ¡Qué maravilla! ¡Qué más delicioso que yo ser la abuela de esta generación! ¡Ay, eso sí! Soy una abuela moderna. ¡Excuse me! Y entonces yo ya puedo ver a los que están más jóvenes que yo como Luz, a las que están más jóvenes que yo como Marta, a las que están más jóvenes que yo como Viviana, a las que están más jóvenes que yo como Ana María, como Luisa, y puedo ver cómo ellas también van creciendo y cómo ellas también dejan de ser jóvenes para convertirse en adultas. Dejan de ser doncellas para convertirse en madres. Y también puedo ver cómo mi padre, que tiene 80 años, está siendo anciano y cómo puedo ver y cómo puedo proyectarme a una mejor vida y a un mejor futuro. Mujeres, yo soy la mujer del futuro y me encanta y yo me siento contenta de yo ser esa mujer del futuro con una nueva reprogramación en mi ADN cuántico. Soy la mujer del futuro, soy hija, soy madre, soy abuela, soy bisabuela, soy tatarabuela de una gran generación. Puedo ver mi futuro, yo hoy, puedo ver mi futuro en los próximos 50 años. Yo me lo proyecto, yo lo puedo ver. Y qué emoción, y qué rico poder verme en los próximos 50 años. Y esa mujer de 100 años está allá observándome porque el tiempo presente-pasado no existe. Es una ilusión. Y el tiempo es espiral. Y hoy me encantó algo que leí. Y se lo voy a leer. Aquello que fue, ya es. O sea, yo ya fui en el pasado. Lo que ha de ser fue ya. Esa mujer del futuro ya existe, muchachas. Y yo quiero que tú te conectes con esa mujer del futuro porque ella ya existe. Me encantó. Ahorita puso, pusieron por acá, aquello que ya fue, ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Muchachas, apliquemos eso. Eso está en Ecclesiastes 3.15. Apliquémoslo. Apliquémoslo y preparemos. Yo voy a preparar mis próximos 50 años. ¿Quién quiere preparar sus próximos 50 años? ¿Quién quiere preparar sus próximos 50 años? ¡Oh, qué maravilla! Yo. Yo. ¿Quién dice yo? Yo, 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 yo. Yo quiero preparar mis próximos 50 años. Sí, yo lo quiero hacer. Porque lo puedo ver. Porque puedo ver cómo se pueden preparar los 50 años. ¿Quién dice yo quiero preparar? ¡Eso! ¡Me gusta! ¡Crea una visualización cuántica! Es que, mire, en el momento en que ustedes ven a la mujer del futuro, en su mente, una mujer que va a viajar, una mujer que va a lograr todas sus metas, una mujer que va a vivir cada día feliz, bendecida y agradecida con Dios, una mujer que se cuida, una mujer que agradece todo lo que sucede, una mujer que entiende que todo en la vida es pasajero y que lo único que hay para la eternidad es la relación que ella decide tener con Dios, con las personas que ella por decisión ama. Si lo puedes ver, lo puedes crear, imagina desde la mente de Dios, muchachas. Muchachas, tenemos un año nuevo con una experiencia que nos está dando la vida de este pasado que ha sido doloroso porque estábamos ignorantes, porque teníamos ignorancia espiritual, porque teníamos ignorancia mental, ignorancia de neurociencia, ignorancia. Por eso nos educamos aquí en la escuela. Cuando usted decide educarse, el mayor sufrimiento es la ignorancia. Pero cuando yo ya sé que aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó, Dios va a restaurar todo, muchacha, lo que nos sucedió a nosotras. Dios lo va a restaurar. ¿Cómo? ¿Cómo lo restaura? Reprogramándonos, reprogramando el ADN cuántico. Y entonces, si en tu mente está, que tú vas a hacer, que tú vas a viajar, que tú vas a lograr, que tú vas a alcanzar, que tú vas a realizar, mujeres, hecho, hecho está, porque aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios lo restaura todo. Mire, esta frase yo me la quiero aprender. Se la voy a escribir. Se la voy a escribir. Aquello, aquello, esto me encantó, a mí me dio en la cabeza hoy. Bueno, aquello que fue, ya es. Oiga pues, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, o sea, lo que ha de ser, es lo que usted se imagina. Viviana, esa mujer del futuro que tiene dinero, que tiene capacidad, que tiene felicidad, que vive agradecida. Que cambia la percepción. Esa mujer que ha de ser, oiga pues, esa mujer que ha de ser, fue ya, fue, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué pasó? Una niñez dura, una niñez difícil, la mamá no te quiere, tu esposo te dejó, tu esposo, te maltrataron, te hicieron. Dios restaura todo lo que pasó. Entonces, ¿vale la pena, muchachas, o no vale la pena? Bueno, yo pienso que sí. Vamos a, vamos a, a trabajar ese don de Dios y lo que hace Dios. Ahí está, ahí está puesto. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura todo. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Yo, profe, me dicen loca porque ahora pienso en eso. Dicen que vivo ahora en el futuro. Me gusta que hayas colocado eso, Luz, porque resulta que yo también, a mí también me dicen loca. Me dicen, ahí viene la loca Marimel, ahí viene la mujer del futuro, sabiendo que el futuro no existe. Y yo que las veo a ustedes, tan jóvenes, yo sé que el futuro sí existe, porque yo soy el futuro de ustedes. Y mi padre es el futuro mío. Entonces, el futuro, presente y pasado, si existen, lo que pasa es que no lo podemos ver. Y es una ilusión, es una ilusión, porque no lo podemos ver. Pero, si usted se lo imagina, el primer tiempo que existe es el futuro. Entonces, si usted se imagina una mujer feliz, una mujer agradecida, una mujer bendecida, una mujer que en la rutina diaria tiene un proyecto y dice, yo voy a trabajar hoy porque en junio me voy para México. Y usted todos los días trabaja, todos los días trabaja, todos los días trabaja, ¿qué va a pasar al final? Va para México, mi amor. Supongamos, este es el futuro, no hay nada. Pero yo me imagino un castillo. Entonces, yo me imagino esta casa. Me la imagino. Pero yo todos los días pego un ladrillo, 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 pego un ladrillo. Sobre ese dibujo, pego un ladrillo, pego un ladrillo, pego un ladrillo. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Todos los días hago algo, todos los días hago algo, todos los días hago algo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Materializa. Pero si usted no es loca, mi amor, no crea nada. Si usted no es loca, no crea nada. Usted tiene que imaginárselo en su mente, usted tiene que trabajar la visualización cuántica. Y todos los días pega el ladrillo. Entonces, hay uno que dice, oíste vos, ¿qué haces ahí? Ah, yo trabajo al vanilería y aquí pegando ladrillos, qué pereza. Y otro dice, ve y vos, ¿qué haces ahí? El otro dice, yo estoy construyendo una linda catedral. Yo estoy construyendo una casa hermosa, divina y preciosa. Ve y vos, ¿por qué estás trabajando tanto? Porque yo estoy construyendo una linda y hermosa mansión. Por eso trabajo tanto. Entonces, cuando le digan, ah, es que usted ya vive en el futuro. Usted le dice, sí, gracias a Dios tengo visualización cuántica. Gracias a Dios se ira al futuro. Y gracias a Dios la mujer del futuro me habla a mí y me dice, ¿cómo tengo que actuar y cómo me tengo que comportar en el día a día? Porque si yo no hago diario, 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 estos talleres, en el futuro no existo. Pero si yo hago diario, 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 estos talleres, en el futuro, póngale la firma que voy a existir. ¿Como qué? Como una escuela cuántica. Ah, Maribel, pero es que esa escuela no existe. En mi mente sí, mi amor. En mi mente sí. En mi mente sí. Así como este libro existió primero en mi mente, pero yo todos los días me levantaba y escribía una hoja. Todos los días escribía una hoja. ¿Cómo se escribió el libro? En el día a día. ¿Cómo se escribió esto? En el día a día. Ahora entiendo el poder de esas palabras. ¡Bravo! Me alegra muchísimo. Bueno, mujeres hermosas, las amo, las adoro. Vamos a ver, Viviana. Aquí estoy en reprogramación de la mano del señor, visualizándome, muchachas. Necesitamos trabajar mucho en la visualización cuántica. Esa es la que nos va, cuando tú te conectas con esa mujer en el futuro, primero, y ahí es donde aplica esta frase que acabamos de aprender. Ahí es donde aplica. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser fue ya. ¿Por qué fue ya? Porque se creó en mi mente. El primer tiempo que existe es mi mente que va al futuro y ve una vieja hermosa, divina, de 100 años. Bueno, no le ponga pues mucho, póngale menos. Entonces, yo voy al futuro y veo esa mujer, esa mujer que va a viajar este año, que nos vamos a ver. Nos vamos a ver Luz, Ana María, Viviana, Marta, Anadelia, Luisa, ¿quiénes más nos vamos a ver? Carolina, Estela, Karina, Marta, en fin, me perdonan si no digo el nombre de todas. Nos vamos a ver. ¿En dónde nos vamos a ver? Nos vamos a ver en Santa Marta. Nos vamos a ver en Santa Marta el día octubre. ¿Cuándo nos vamos a ver? Nos vamos a ver en Santa Marta, el rodadero. Yo voy a ver en Santa Marta el día octubre 30 a las 2 de la tarde en el hotel de Camerón, en Santa Marta. Yo la veo, yo la imagino. Y voy a trabajar todos los días vendiendo tamales para comprarme el tiquete. Y voy a trabajar todos los días en lo que me toque trabajar, mi amor, en lo que me toque trabajar, porque yo voy a trabajar. Porque mire que Luisa trabaja limpiando pisos. ¿Y saben qué, muchachas? Mañana nos vamos a encontrar a la 1 de la tarde en el hotel en Nueva York. ¿Por qué? Porque lo planeamos. Nada es por casualidad. Todo, todo tiene una sincronicidad. Nos vimos en el futuro, planeamos y mañana nos vamos a ver. Asimismo, nos vamos a ver en octubre 30. Luz, Ana María, Marimelda, Viviana, Estela, Carolina, Marta, Anadelia, ayúdenme con los otros nombres. Karina, Adriana, muchachas, si no digo los nombres porque se me olvidan acá. Luisa, Adriana, Anadelia, Ana María, Angelina, Doris, Estela, Eumelia, Gladys, Isabel, Yasmín, Lau, Lourdes, Luisa, Lupita, Lupe, Marina, Marta, Pauli, Tiana. Y los que no nombres porque no tengo los nombres, Nancy, Marta, nos vamos a ver y entonces resulta que hoy la creamos y después vamos a decir, ay, qué maravilla, la materializamos, qué bella. Tómenos la foto. Sí, señora, voy a trabajar todos los días. Plata hay, dinero hay, lo que pasa es que no hay un enfoque y no hay un para qué y no hay un propósito. Pero yo hoy, todos los días, muchachas, Marimelda, ¿y usted en qué va a trabajar? Mi amor, en lo que me toca hacer. Si me toca hacer Uber, hago Uber. Si me toca manejar taxi, manejo taxi. Si me toca vender tamales, vendo tamales. Si me toca limpiar pisos, limpio pisos. ¿Qué hace, Luisa? Limpia pisos. Ella limpia pisos y a ella no le da pena decir, ay, es que yo en Miami limpiando pisos. A ella no le da pena, mi amor. A ella no le da pena. Entonces, lo que nos toque. Si me toca irme a parar a vender libros a la esquina, pues voy y me paro a vender libros en la esquina. Pero vamos a trabajar en eso. Eso, vamos a trabajar. Yo también me veo y me imagino para ir a ese viaje. Exactamente. Exactamente. Entonces, definitivamente, muchachas, todo es cuestión de visualización. Crea una visualización cuántica en tu año 2020. Si lo puedes ver, lo puedes crear. Imagina desde la mente de Dios. Acuérdese que si nosotros despejamos esta área, vamos a lograr lo que nosotros queremos. Bueno, muchachas hermosas. Por favor, Juanita, me llamas ya mismo. Ya sabes, Juanita, quién es Juanita. Me llamas que tenemos coaching. Juanita ya sabe cuál Juanita es. Listo. Bueno. Chao, mujeres. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año pa' ti! ¡Feliz año pa' mí! ¡Ay, muchachas! ¿Quieren que les cante la canción que voy a cantar hoy? ¿De feliz año? Bueno, si me dicen que sí. Pero no es de feliz año, sino la que me gusta. Estoy preparándome pa' cantar esta canción. ¿Quieren que se la cante? Pa' que sepan cuál es mi gusto de música. Ay, muchachas, díganme que sí. Ay, muchachas, díganme que sí pa' cantar. Les cuento que voy a hacer comida. Voy a hacer comida. Voy a cocinar. A mí que no me gusta cocinar, pero bueno. Mi hijo cumplió años y no le he celebrado los cumpleaños. Aunque le voy a regalar de cumpleaños una ida a Cancún. ¿En serio, Marimelda? ¿Le va a regalar de cumpleaños a su hijo una ida a Cancún? Para México. Bueno, ustedes no quieren que les cante. Ay, no. Nadie me dice que le cante. Quiero que me cantes. Si quiero saber la canción. Ay, díganme, muchachas. Si quiero saber la canción que te gusta. Ay, qué risa. Quiero saber la canción que te gusta. Sí, que cante. Bueno, le voy a cantar. Yo sé que algunas personas van a decir, Marimelda, eso no está bien que lo cante, pero voy a cantar lo que a mí me gusta. Y miren cuál va a ser. Miren esta, miren. Me la estaba prendiendo. Oiga, 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 esta. ¡Ea! ¡Ea! ¡Eso! Que cante, que cante. Ahora quiere volver. Por cazón, dime para qué. Ya no te presto atención. De hace tiempo le puse punto final. Que tenés tú llamándome a esta hora. Esa actitud la conozco ya. Sabes qué hacer. Muy bien para envolverme. Pero esta vez es muy tarde ya. Están no son horas de llamar. ¡Ay, Dios mío! Esa mujer tan alborotada. ¡Ay, tan lindo! ¡Luisa! ¡Qué emoción! Nos vamos a ver mañana. Visualización cuántica. Muchachas. Muchachas, Luisa y yo nos vamos a ver mañana. ¿No les parece muy bacano? Bueno, ¿qué pretendes tú? A ver, se me... ¡Eh, eh, eh! ¡Ya te borré! Y ahora me quiere volver. No, no. Tú lo que quieres es joder. Pero no se va a poder. Me baja, güey. Con otra acta, jamote. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ajá! ¿Qué pretendes tú? Llamándome a esta hora. Esa actitud la conozco ya. Sabes qué hacer. Muy bien para envolverme. Pero esta vez es muy tarde ya. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, muchachas! Esta, esta... Esta, esta vieja... ¡Vieja! ¡Ay, le encanta la canción! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! No te entiendas. No te entiendas. Escondidas. Te estés chequeando mis fotos. Investigando mi perfil. No lo niegues. Bien te conozco. Todo lo que hiciste conmigo. Quieres repetirlo. Anda buscando más. Ya no te da igual. Todo lo que hiciste conmigo. Quieres repetirlo, anda buscando más Eh, eh, detendes tú llamándome a esta hora Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer, muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Eh, 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 que detenes tú llamándome a esta hora Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer, muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Eh, eh, eh Ay, muchachas, me encanta ¿Qué pretendes tú? Ay, mujeres ¿Sabes qué? ¿Vas feliz? ¡Ey, va el barrio! ¡Ey, ey, ey! ¡Ajá! ¡Ey! Me estoy visualizando ahora para la noche ¡Ey! O así, baby ¡Ah! Rompiendo el bajo ¿Sí ven, mujeres? Bueno, muchachas hermosas Ya las amo ¡Ay, qué belleza! ¡Qué viva! Es que ¿qué pretendes tú? Llamándome a esta hora Esa actitud La conozco ya ¿Sabes qué hacer? Muy bien Para envolverme ¿Ustedes sabían qué cantar? Activa Las endorfinas Y activa La dopamina Y activa Todo lo que termine, Nina Bueno, muñecas hermosas ¡Chao! ¿Quiere que la vuelva a cantar? Ah, venga, pues yo la vuelvo a cantar, mi amor Venga, hágale Venga, mija Venga, pues Oiga Ahí le voy a poner volumen ¡Ay! ¿Quieren que la baile? ¡Eh! Voy a bailarla Voy a bailarla Ahora, venga, volver ¡Eh! ¿Por qué las manos? Ahora, venga, regresa ¡Ah! Dice, presta atención De este tiempo Tengo ese punto final Detendés tú Llamándome a esta hora Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer Muy bien para envolverme Pero esta vez Ay, qué risa Bueno, muñecas hermosas, me voy que me están llamando Chao